El mar de los sueños se basa en el trasfondo de los años 70 del siglo pasado para contar la historia de los jóvenes de Beijing que realizan sus sueños bajo la ola de reforma y apertura que se mezcla con muchas líneas emocionales de amor y amistad y también muestra los celos, la codicia, el deseo, la rectitud y la integridad de la naturaleza humana. Pero primero situémonos en la historia de China para entender mejor la serie. Antes de la reforma de 1978, China estaba bajo el gobierno comunista liderado por Mao Zedong. Durante este periodo se implementó una serie de políticas conocidas como la revolución cultural que tuvo lugar desde 1966 hasta 1976. Durante la revolución cultural se llevaron a cabo diversas campañas para eliminar supuestas influencias burguesas y revolucionar la sociedad china. Esta época se caracterizó por una serie de persecuciones políticas, purgas y la supresión de cualquier forma de expresión que no estuviera de acuerdo con la ideología comunista. En relación con los libros, se realizaron esfuerzos para purgar la literatura considerada burguesa o contrarrevolucionaria, se prohibieron y se destruyeron muchas obras literarias, históricas, filosóficas y religiosas que no se ajustaban a la línea ideológica del Partido Comunista Chino. La intención detrás de esta prohibición era eliminar cualquier forma de pensamiento no comunista y controlar la información que se presentaba a la sociedad china. Sin embargo, tras la muerte de Mao Zedong en 1976, se produjo un cambio político en China con la llegada de líderes reformista como Deng Xiaoping y se inició una era de apertura y reformas económicas. Ahora regresemos al drama. El drama se inicia justamente en el momento en que China está cambiando entre 1976 y 1977. Xiao Junshen es el personaje central absoluto de la obra. Toda la historia, en realidad, gira en torno a él, su vida, su amor, sus amigos, que él considera hermanos y sus elecciones. Al inicio del drama podemos ver que él tiene un grupo de hermanos menores a los que él defiende incluso dejándose lastimar, pero que al crecer alguno de ellos lo traicionan e incluso es olvidado por este grupo de los llamados hermanos. Ye Guohua y Chen Hongjun son los personajes que más se destacan en la traición hacia Xiao Junshen. Xiao Junshen es una persona confiable, con integridad y sincero. Su palabra tiene valor, así que todos a su alrededor creen en él y lo respetan. Cuando él interactúa con el comerciante de Jade, éste dice que la parte más difícil de moverse entre el dinero y el poder es confiar el uno en el otro. Xiao Junshen pasa su vida persiguiendo desesperadamente a aquellos que no quiere perder. Si bien vemos que su vida es difícil, él logra tener una gran empresa, una carrera exitosa y una familia feliz rodeada de amigos. En cuanto a la vida amorosa de Xiao Junshen, nos encontramos con Tong Xiaomei. Ella es la persona que va de la mano con Xiao Junshen hasta el final. Xiao Mei es una compañera extremadamente idealizada, con emociones suaves, confianza mutua sincera, producción continua de energía positiva, aliento y apoyo incansables. La única escena fuera de control de Xiao Mei en todo el drama es la escena después de enterarse de que estaba infectada. El primer amor de Xiao Junshen es Honglin. Al guionista le tomó 20 episodios para poner fin al amor entre Xiao Xiao Junshen y Honglin. El punto de inflexión más crítico es la pierna rota de Junshen. Hay una frase que dice, la prosperidad hacia amigos, la adversidad los prueba. Algunas personas dicen que la relación entre Junshen y Xiao Mei no era amor, sino que simplemente ellos se reúnen en un momento especial. Desde mi punto de vista, sí era amor. Yo creo que desde un inicio él estuvo enamorado de la forma de ser de Xiao Mei cuando encuentra el marcador de página y que en realidad solo se fija en Honglin pensando que era la chica de los libros. Creo que él perseguía esa mente de la persona de la cual él estaba enamorado, esa forma de ser. Él se enamora del interior de la persona y le puso el rostro de Hongmin, pero con el tiempo todo vuelve a la intención original. Hay dos personajes que llaman mucho la atención porque son los más cercanos a Xiao Junshen, Honglin y Koh Hua. Ellos son muy importantes para él, sin embargo, son los primeros en dejarlo solo en su peor momento. Yo creo que todos hemos conocido a personas como He Honglin y Ye Koh Hua y de hecho no hay nada inherentemente malo en la elección de estas dos personas desde un punto de vista egoísta. No muchas personas pueden tomar una decisión como lo hizo Xiao Mei de quedarse al lado de Xiao Junshen. De hecho, Ye Koh Hua se encuentra en una posición muy similar a Xiao Mei en cuanto a la relación, pero debido a que él se enfrenta a una persona distinta, como en el caso de Honglin, no importa cuánto él ofrezca, es imposible que él pueda recibir algo de ella a cambio. He Honglin tiene más espacio para interpretar o desarrollar su papel que don Xiao Mei. Este personaje es complejo, es egoísta y es contradictorio. Pertenecen a ese tipo de personas que siempre quieren más y que no les gusta perder. Por un lado, ella quiere un amor idealizado, pero también quiere una vida estable. El problema es que un solo hombre no le puede dar dos cosas. Tiene que elegir entre Junshen y Koh Hua. Por otra parte, ella no puede darse el lujo de esperar por Junshen como hace Xiao Mei. Solo puede ser empujada por asuntos importantes y claves. Su madre necesita mucho dinero para la cirugía, por lo que Ye Koh Hua, que tiene una familia sólida, sí podía ayudarla. El tiempo es importante para ella, no puede pensar en sí misma, así que nunca, desde mi punto de vista, sentí que ella hiciera algo malo cuando suelta la mano de Xiao Junshen. Mientras puedas soportar las consecuencias y los costos de tus elecciones, entonces todas las elecciones son dignas de respeto. Pero el error de He Hong Lin fue que ella se arrepintió y quiso eliminar todo y comenzar de nuevo, apareciendo en la pista de hielo nuevamente con el aspecto antiguo, vestida exactamente igual que cuando ella y Xiao Junshen se enamoraron a primera vista, interactuando cíclicamente de manera similar para evocar el viejo amor. Más tarde, cuando se casa con Ye Koh Hua y está embarazada, ella no desea formar una familia, probablemente porque hay resistencia en su corazón, porque todavía hay fantasías poco realistas sobre Xiao Junshen. Incluso cuando se entera de que Xiao Junshen está casado y tiene una hija, todavía desea hacer todo lo posible para restaurar el encuentro inicial, subestimando a Xiao Junshen. Ella no sabe mirar hacia adelante y dejar de ver al pasado. He Hong Lin ha estado atrapado en las palabras profetizadas por Ye Fan toda su vida. Ahora hablemos de los hermanos de Xiao Junshen. En su vida tuvo dos tipos de hermanos. La primera categoría son Kuo Hua y Hong Chun. Kuo Hua es un personaje que nunca pudo brillar al igual que Junshen, incluso después de que él se convierta en su subordinado. Kuo Hua siempre quiso superarlo, pero nunca lo logra. El otro hermano es Kuo Hua. En el pasado él era un hermano pequeño, luego es admitido en la universidad y se convierte en un líder, un típico villano con ambición. El mejor consejo para los tipos de personas como Kuo Hua y Hong Chun en la serie es que no hay que olvidarse de sus raíces. El origen de su desarrollo. Uno es la oportunidad del examen de ingreso a la universidad y el otro es la vida salvada. La gratitud no es solo decir gracia con los labios. Si Chunshen no hubiera recibido el castigo en su cuerpo para permitirle hacer el examen, Wong Jun no sería nadie, ya que siempre ha necesitado del aliento tanto de Chunshen como de Ye Fan y ambos son traicionados por él. El segundo tipo de hermanos de Xiao Chunshen son Tuanlei y Chitian. Estos son sus verdaderos hermanos, sus mejores amigos. Chitian es en realidad otro Xiao Chunshen. La razón por la que él es tan suave cuando se casa con su hermana es que él se da cuenta de que Chitian es muy ingenuo, pero a su vez él es leal. Entonces en ese caso Xiao Chunshen ha madurado y toma la responsabilidad por la familia. En el caso de Tuanlei es un personaje importante, ya que su apariencia le permite a Xiao Chunshen descubrir que hay personas que pueden ayudarlos y que están fuera de su círculo de amigos. En el caso de Hexi es como un segundo Kuo Hua, al igual que Chitian es el segundo Xiao Chunshen. Debido a su sentimiento de inferioridad, Hexi no puede soportar que su esposa sea tan buena y que a menudo esté rodeada de diferentes personas del sexo opuesto. De hecho, los antecedentes del personaje de Xiao Hui se establecieron cuando debutó en la pista de hielo y le gusta vestirse bellamente y ser apreciadas por los demás. Hexi es un personaje que por más oportunidades de mejorar que le da la vida, él siempre elige el más camino. Y acá debo decir que en este punto me desesperó un poco Chunshen, porque Hexi demuestra ser malo en muchas ocasiones y sin embargo, cuando uno ve que va avanzando la trama, siempre lo tiene a su lado. En la primera vez que lo vemos que es malo es cuando lo ataca, cuando él está yendo a ver el padre. En esa lucha es cuando Gongyun lastima su ojo. Luego, cuando supuestamente se había dejado todo en este en el pasado, incluso Chunshen va al hospital a llevarle alimentos, le da ayuda económica, pero aún así más tarde él se olvida de todo esto y quiere vengarse. Es ahí cuando Chunshen, para ayudar a Gongyun a dar el examen, se deja lastimar por Hexi. Después vemos que Hexi golpea a su mujer dos veces, entonces ¿qué más tenía que ver Chunshen para darse cuenta que no era una buena persona? Es verdad que el objetivo de la serie es reflejar que las buenas personas tienen buenas recompensas, pero creo que con Hexi fueron demasiadas oportunidades. Y aquí entramos en el personaje de Ye Fan, una profeta. Ella es un personaje demasiado racional, extremadamente preciso en el juicio, única en una visión y aguda cuando habla. Ye Fan casi vio el final de todos y todo, pero al igual que los adivinos, generalmente no pueden profetizar sus propias vidas. Su matrimonio con Chen con Jun fue un error de principio a fin. La escena en la que Xiaomei se infecta me pareció que fue agregada a último momento. Tal vez esta serie fue filmada durante la pandemia del COVID-19 y la intención era dejar un mensaje a todas aquellas personas que perdieron a un familiar. Sobre todo podemos ver esto debido a lo que habla Xiaomei, al final del capítulo. Sao el mundo 5 watching. Era la segunda pandemia del COVID-19. La siguienteliyor en la que Xiaomei se encuentran en la La primera vez la lista se encontró... いる. ¡Gracias!